El animal, señores, en el barbecue, es el espinareño aquí Fajao, caballero, metiéndose el sol este todo. Esto es de Fran, esto es de Fran. Esto es de Fran también, ¿no? Fajao los hoy. Ah, pero Fran se va a comer todo esto. ¿Fajao, lo que está diciendo es que Fran se lo va a comer? Eso es para Fran, ¿no? Ya. Fran no come caldoce. Ver a la gente, ver a la gente comiendo, comiendo, ¿cómo se llama? Cardoza Enrique, el campeón de la zona roja, aunque el peligro de Kendal... Me tiene castigado, yo lo reconozco. No, está en la zona también, yo lo que iba a decir que estaba en la zona. Yo lo iba a decir que te tiene castigado. No, pero yo lo reconozco, me tiene castigado. Ya, ya está. Si te lo digo yo, ¿quién es mejor? ¿De quién, de quién es la palomita esa? Esta palomita es el Hibbo 80, el hermano mío. Sí. Está en la 4 del Lila 20. ¿Yo? Si va, bien, y si no, igual. Tranquilo. Pero la voy a soltar ahora aquí, abierta como una perra de avión. Voy a soltarla a ver qué pasa. Dice que no vino porque la niña, no participó de la actividad porque la niña tiene las niñas en la casa. No, creo. Tiene las niñas con él. Con él y entonces no participó de la actividad. Qué linda está haciendo. Y huela bien, bien, pero ¿cómo hay? Está lejos. Está lejos. No creo que vaya, pion. No creo que vaya. Está bien, déjala ahí. Pero bueno, si va, felicidad. Se puede perder porque la del elegido se perdió aquí en esta área. No, se puede perder. Yo sé que se puede perder. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el animal. El guajiro. El guajiro. Aquí estoy participando de la fiesta. Me siento súper contento de estar aquí participando con todos los palomeros aquí. ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te han recibido? Una amistad increíble. He pasado un día súper alegre. Con familia aquí. Como familia. Mucha jarana, mucho chiste, pero mucha amistad. Mucha amistad. Increíble. Los quiero a todos, recuérdense. Sí. Guajiro. ¿Eso es esto? Esa es la traje ahí. A vos es esto, todo. Y el que no le gusta es que leían casquero. Una amistad, te lo cogí, no lo cogí. Sí mismo es. Sí, claro, el que no le gusta es que leían casquero, que no quería palomero. Y la cardusa especial, caballero. Todos los que no decimos casquero aquí, yo pido de eso. Bueno, bueno, todos no. Yo no estoy compartiendo. La mayoría, la mayoría, la mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes son casqueros. Si tú miras al lado de mi casa o a una cuara, yo no te puedo decir casquero, porque tú vas a lo menos. Es un casquero de... Yo sé, chicos, yo sé, pero simplemente decir, normal, como estamos todos aquí. No, aquí es palomero, aquí es palomero. ¿Entiendes? ¿Qué tú me dices? Aquí es palomero. Si la cogen, que la cojan. Aquí es palomero, caballero. Seguro. Desde chiquito, mira. Mira el guajiro, aquí. Desde así, mira. Está claro. Está pintado. Eso es para el baño. Pero no me siento mejor palomero que nadie. Eso es con el baño. No me siento mejor palomero que nadie, ni me siento inferior a nadie. Simplemente soy un palomero más, en un grupo de palomero. ¿Me entiendes? Tratando de luchar por sacar lo que todos queremos. Ya está. Un extra clase. ¿Estás oyendo el sobayo? Dale. Oye, muchachos, el que tiene palomo azul, Jean Paul, que tiene 36 palomas. Él es el dueño del azul. ¿Cuántas? Cuidado ahí, caballero, cuidado ahí. ¿Cuántas cosas? Veintipico palomero en tampa, ¿no? Ajá. Vamos a ver si palomero que viene sacamos un camarón como peón, que se nos va. No, peón se puede ir. Este es uno de mis últimos videos por aquí un tiempo, caballero. Ahora por la temporada, hoy en día. Por circunstancias de la vida. Acuérdate, por la temporada, hoy en día. ¿Sabes qué, hoy en día? Siempre acuérdate que el peinón va a la palomón. Acuérdate de eso. Si Dios quiere, estaré otra vez activado. Si Dios quiere, sí. ¿Seguro? ¿Y si no buscamos a alguien? Si no, yo buscara a otro. Eso es normal. Ahí en la segunda parte nunca. Pero siempre va a estar ahí el monstruo, los videos de Peón. Peón es la leyenda, no se puede ir de ahí. Le compraremos un video en YouTube y ves que dice Peón, ya tú sabes que eso es calidad. Eso es... Ya eso es calidad, ya tú no tienes que buscar. Tú sabes que ahí está la calidad de la cámara de Peón. Tremenda persona. Lo conocí hoy en persona. Tremenda persona. No tengo dudas de él. Tremenda persona. Compartió conmigo. ¿Tú no conocías a Peón? No, yo no conocía a Peón. Yo personalmente, el video, ¿conocías a Peón? ¡Vamos, amigo! ¿Qué te da? Que le extrañen todo. Sí, te da. Que le extrañen todo. Que le extrañen todo. Que le extrañen todo. Que le extrañen todo. Vá, zorro. ¿Viste cómo tengo a Equajiro? Zorro, tú viste cómo tengo a Equajiro ya. Ay, Dios mío. ¡Zorro! Mira, mira. Aquí, mira. Zorro, a la gente que te extrañen aquí, zorro. Te vamos a salir a buscar, zorro. Te vamos a salir a buscar. Mira el grupo que está aquí, mira. Mira, mucha gente. Está el loco. Zorro, aparte del pinto, hiciste famoso a Peón. Mira, traigan, traigan, traigan. Traigan el pedigrí. Chavo, ¿dónde está el libro del pedigrí? ¿Dónde está el pinto ese? No, 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 no. Déjame quitarme el pelo. Ya lo voy a decir, peón. Ya lo quito. ¡A esta huevo, tú me metes! ¡Haznos, huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, él tiene el problema de tu escape, pero por lo demás está bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!